Bombivants del mundo, queridos borrachos, bienvenidos una vez más, llegó el momento de preparar un delicioso cóctel. Ya regresé a mi casa y está haciendo un calor encabronadísimo aquí en Chicago, es el pleno verano y bueno pues, qué mejor para una tarde de verano como esta, cuando hace mucho mucho calor, que una bebida realmente refrescante. Y bueno, el día de hoy vamos a hacer una bebida alta, un highball, y bueno pues no hago muchos highballs en estas cápsulas, pero me los han pedido así que ahí les va uno, justo y precisamente para los días de calor. Y el día de hoy vamos a juntar dos elementos que tal vez no tengan mucho que ver el uno con el otro, pero la verdad es que con la ayuda de un poquito de cítrico delicioso, juegan de una manera maravillosa para brindarnos un cóctel refrescante delicioso y bastante ponedor. El día de hoy vamos a hacer una cosa que se llama el 2-1-2. Porque vamos a intentar usar, perdón, dos onzas de jugo, en este caso de jugo de toronja, de esta toronja roja, acá le dicen ruby o ruby red, y bueno pues si la consiguen, perfecto. Si no, también sale bastante bueno con una toronja normal y lo que le va a dar el color a nuestra bebida va a ser esto, este licor delicioso italiano de hierbas, que bueno pues protagoniza muchos cócteles en vaso alto, refrescantes, en piazzas romanas. El Campari, que bueno pues ustedes lo conocen como uno de los tres elementos de un Negroni y es un licor realmente delicioso y además vamos a ponerle mezcal. El 2-1-2 se puede hacer también con tequila si lo desean. A mí me gusta mucho más el mezcal que el tequila en general para mis cócteles, pero bueno pues ustedes lo pueden hacer si quieren con tequila. En este caso yo les recomendaría que lo usaran tequila reposado. Y bueno pues el mezcal tiene todos esos sabores a madera y demás que vienen a darle mucho cuerpo a la bebida y suplantan o bueno pues hacen las veces de un tequila reposado. A mí me gusta mucho el mezcal en mis cócteles. Así que Bombivantes del mundo, vamos a prepararlos. Me olvidó traer el hielo, pero bueno ahorita lo vamos a traer. Vamos entonces a mezclarlo, como les dije, 2 onzas del jugo de naranja. Bueno, de su kit Bombivant necesitan su shaker, necesitan su jigger y necesitan su colador. Vamos entonces a poner aquí 2 onzas del jugo de toronja, que lo acabo de exprimir. Ya les he dicho que mientras más frescos estén sus cítricos, tanto mejor para el sabor de su cóctel. Ahí están entonces las 2 onzas del jugo de toronja. El resto lo dejamos para el rato o para otro cóctel, no lo sé. Vamos a utilizar entonces también una onza, por eso es 2, 1, 2. Una onza del Campari, que como les he dicho, estas botellas hay que limpiarlas seguidito, porque si no, como tiene tanta azúcar estos licores, se pegan un poquitín. Esta, como pudieron ver, no la he limpiado, entonces estaba un poquito cristalizada. Ahí está entonces una onza de nuestro Campari, que es realmente delicioso, es como un poquito picante. Es de hierbas, no sé exactamente qué hierbas usan para hacerlo, pero es de hierbas y es muy muy rico. Y bueno, ahora sí, el invitado fuerte de honor es precisamente este delicioso mezcal. En este caso, una botella que me regaló mi cuñada de los amantes, muy 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 buena. Este, me ha gustado mucho. Y bueno, pues vamos a ponerle un poquito, no un poquito, exacta y precisamente 2 onzas de nuestro delicioso mezcal al cóctel. Y ahora sí, ya están todos los elementos ahí dentro. Vamos a poner mucho hielo. En este caso lo voy a sacar del refrigerador mucho mucho hielo para enfriar. Y después vamos en un vaso largo, en un vaso jaibolero, también a poner mucho hielo. Y ahí vamos a verter nuestro delicioso cóctel. Bombi Vance, el mundo, queridos borrachos. Así que aguanten tantito el ruido. Dos horas después. Seis hojas y media después. Una eternidad más tarde. Y ahora sí, Bombi Vance, el mundo, se me había olvidado sacar el hielo. Aquí está el vaso, acaba de salir del congelador. Esto está lleno de hielo y aquí tengo el hielo que voy a utilizar para rellenar el vaso. Si quieren vamos a ir haciendo eso primero, rellenando este vaso. Perdón que lo haga con las manos, pero bueno, el cóctel es para mí. Si ustedes prefieren lo pueden hacer con las pinzas, sobre todo si se lo están preparando a alguien más. Para que no digan que con las manotas sucias. Pero bueno, le vamos poniendo ese hielito hasta que quede bien, bien lleno el vaso. Y ahora sí, vamos a darle una buena agitada o shakeada a nuestro cóctel. Recuerden, Bombi Vance, el mundo, que a la hora de agitar o shakear es cuando se diluyen un poquito con el agua del hielo nuestro cóctel. Háganlo con fuerza, con alegría, un poquito de ejercicio también. La idea es que se enfríe muy, 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 muy bien. Y quede este vaso alto, previsioso y helado, listo para recibir nuestro cóctel. Bueno, yo digo que ahí está. Yo diría que eso es suficiente. Vamos entonces, ahora sí, a colar nuestro cóctel. Pueden hacer un doble colado si quieren. Su colador Bombi Vance tiene un resorte suficientemente apretado, sobre todo si lo usan en el vaso pequeño de su shaker. Como para colar perfectamente cualquier, pues, bagazo y demás que traiga su cóctel. Y miren nada más qué ricura. Qué bueno queda este cóctelito. Mis hielos son como que muy cuadrados, entonces no quedan así como que justo a la medida. Le pueden poner más si ustedes quieren. Y ahí está Bombi Vance del Mundo, queridos borrachos. El 2-1-2. Dependiendo del tamaño de sus vasos, se va a llenar más o menos estos vasos. Creo que suena un poquito de... Les cabe más líquido, pues. Pero bueno, vamos a probar entonces el 2-1-2. Bombi Vance del Mundo, queridos borrachos. Salud. Delicioso. Refrescante. Esto está así como para darle unos sorbitos mientras están a lo mejor en una carne asada, platicando en una terraza, disfrutando de la calpú con la azotea o de lo que ustedes quieran. Ahí está Bombi Vance del Mundo, el 2-1-2. Queridos borrachos, salud. Nos vemos en la próxima. ¡Hasta la próxima!